Las cuentas en redes sociales del diputado Sergio Maya, de Morena, han sido vulneradas desde hace algunos días, denunció la oficina del legislador. En un comunicado, advirtió que se hizo mal uso de ellas mediante una campaña que incluyó la suplantación de identidad con mensajes falsos que han dañado la reputación del también actor. Por estos hechos, informó que se está solicitando a la autoridad cibernética identificar a los autores de la intervención ilegal, y sancionar con forma derecho a quien o quienes resulten responsables. Hoy se trabaja en el aseguramiento de las plataformas oficiales de Sergio Maya, Breton y una vez que queden totalmente protegidas, se informará, en breve y con oportunidad, de su funcionamiento formal. Subrayó punto en tanto, convocó a la ciudadanía a verificar que los mensajes que se atribuyan al legislador provengan de comunicaciones oficiales y fuentes institucionalmente acreditadas. Virales esta es la cuarta transformación de Héctor Herrera en memes. Gracias por ver el video.